... Bueno, hoy nos hemos juntado cientos de jóvenes y pues para reivindicar un poco la situación que estamos viviendo sobre todo en el casco viejo y para reivindicar pues que hemos tenido un desalojo por parte del ayuntamiento y que queremos que necesitamos un local ya que en este Gazteche nos juntamos diversos colectivos diversos grupos creados por el mismo Gazteche y sobre todo para defender nuestro proyecto y además de esto pues también queremos mostrar solidaridad con el desalojo que ha habido hace poco en Bilbo, en Recalde y con otros movimientos de ocupación que se están llevando a cabo en Iruña como puede ser el Gazteche de la Rocha y queremos darle un poco de fuerza a esa unidad tanto de todos los Gazteches que se han ido creando en Iruña y que tenemos en estos momentos y simplemente pues reivindicar el derecho de tener un espacio autogestionado de la juventud y sobre todo que la ocupación es un medio y legitimar ese medio para realmente conseguir lo que queremos un proyecto de juventud en el casco viejo y pues diverso y eso pues para adelante con eso ¡Ocupación! ¡Ocupación!